¿Hay intereses judiciales o hay un partido judicial, o yo soy muy ingenuo y muy mal pensado, por tumbar o poner contra las cuerdas a este gobierno, Jesús? Bueno, como siempre, yo no me puedo atrever, no soy nada conspiranoico y no puedo establecer que hay una línea de puntos que laza todas las actuaciones que ocurren desde hace años, y ahí habría que incluir desde las causas, una detrás de otra, hasta 20, contra Podemos, que todas han naufragado y se han quedado en nada, hasta el caso Mónicao, otra, el caso Adacolao, etc. Pero a ver, tampoco puede uno ser ingenuo, es decir, llega un momento en que dices, oiga, si esto no se llama laufer, se le parece mucho, y si no lo es, entonces hay que coger caso por caso y que tenga consecuencias, es decir, que en algún momento aparezca, que lleva años desaparecida, la llamada inspección del Poder Judicial. Y oiga, oiga, usted después de todo esto, pues tiene que dar explicaciones, tiene que asumir responsabilidades. Es que es algo verdaderamente curioso, ¿no? Que desde hace años, en todo lo que ha pasado, se vayan abriendo debates en todo tipo de actores que han podido o hemos podido equivocarnos en actuaciones de distinta responsabilidad. Oiga, oiga, ya está bien, después de haber visto además pronunciamientos desde el propio Consejo del Poder Judicial, caducado desde hace más de cinco años, que son claramente políticos. Ha habido pronunciamientos en relación con la ley de amnistía absolutamente políticos. Y ese no es el papel del Poder Judicial. La famosa separación de poderes o funciona en todas las direcciones o no es tal. Es decir, aquí siempre asistimos a esa sospecha, a ese freno de, oiga, que el Poder Político está interfiriendo en el Judicial. Y cuando interfiere el Judicial en el político y en el legislativo, ¿eso cómo se llama? Y eso está ocurriendo y ha ocurrido desde hace tiempo. Oiga, antes de nada, y te quiero preguntar enseguida por el periodismo, porque estás hablando también de separación de poderes, bueno, se dice el cuarto poder, pero oiga, dentro de todo el fato y tu información, ¿crees que la legislatura va a durar? Lo digo por la incógnita de la ley de amnistía, lo que puede ocurrir en Cataluña, está pendiente que se forme gobierno, si veremos al presidente Illa, ¿qué crees que va a ocurrir ahí? ¿Qué cabe esperar? Bueno, tal como van los tiempos políticos, evidentemente yo no me atrevo a hacer vaticinios, es decir, no tiene sentido porque puede ocurrir de todo. Pero en principio la lógica dice que Pedro Sánchez va a intentar que dure la legislatura. Después de lo que ha pasado en los últimos meses, desde las elecciones del 23J, me parece que no tendría ningún sentido sufrir el desgaste de toda la tramitación de la ley de amnistía para ir a elecciones sin la garantía de que tengas una mayoría clara. Y esa mayoría ahora mismo no existe, no la tiene. No veo en ese sentido incentivos para ir a un adelanto electoral. Por lo tanto, Pedro Sánchez va a intentar aguantar. Otra cuestión es hasta qué punto los socios de la investidura, los socios de Pedro Sánchez, piden de la cuerda. Esto va a depender en algunos casos claramente de la aplicación de la ley de amnistía. Y estos días asistimos a una nueva fase. En cuanto se ha aprobado en el Congreso, ahora empiezan a actuar los jueces. Que es también en lo que confía el PP, en que la actuación de jueces que quieran poner en entredicho y paralizar la aplicación de la ley de amnistía, pueda aprovecharse políticamente para seguir desgastando al gobierno. Bueno, ¿podrá el gobierno legislar, aprobar alguna ley importante y sobre todo los siguientes presupuestos en esta situación? Bueno, esto van a hacer falta, creo, unos meses para saberlo. Y será un baremo clarísimo de lo que puede durar la legislatura, si puede o no puede, y ya formar gobierno en Cataluña. Y esto claramente depende de RC. Debate sobre el periodismo. Se está hablando de qué se puede hacer cuando hay medios que intoxican, que lanzan buros con una proliferación también de contenido a través de las redes sociales cada vez más, los tiempos que corren. De entrada te quiero preguntar, ¿hay medios que están intoxicando por encima de lo debido? Cuando hablo de intoxicar hablo de mentir, de lanzar bulos, de bulos que luego quedan impunes. Cuando hay gente que se queja de la posverdad, de la máquina del fango. ¿Hay elementos para hablar de máquina del fango y de bulos? Bueno, yo creo que sí, que eso no tiene duda. Es decir, pero desde hace mucho tiempo, y algunos venimos denunciándolo desde hace tiempo también, ¿no? Hay medios que, al margen de la línea editorial, de la línea ideológica, que yo en ese sentido siempre marco el respeto absoluto a que cada cual defienda los principios editoriales que quiera, hay una falta de respeto a los hechos y a los principios básicos del periodismo, que es diferenciar los hechos de las opiniones, contrastar los datos, comprometerse y ejercer la obligación de rectificar cuando te equivocas, etcétera, que aquí llevamos años asistiendo a un verdadero destrozo, ¿no? Lo cual repercute en el descrédito del periodismo en sí, en general, de todos los medios. El problema es cómo se aborda esta situación, ¿no? Y ahí entramos en el debate en el que hay muchas posiciones muy divergentes, ¿no? Y yo me he pronunciado, escribí hace poco una página en El País, aportando una serie de reflexiones, de ideas, simplemente para discutir. ¿Tú cómo lo abordarías, Jesús? De forma escueta, no te quiero pedir que desarrolles todo, pero de forma escueta, ¿qué harías, por ejemplo? Porque se está hablando, hay gente que miente y sigue ahí en las tertulias, hay medios que están claramente intoxicando, incluso se les ha oído cómo maniobraban para difundir contenido a sabiendas de que era burdo, por ejemplo, o se sabe que hay medios que reciben dinero público y difunden bulos. No hay transparencia en eso, no sé, ¿qué harías? ¿Qué dos, tres medidas crees que son necesarias? A ver, por simplificarlo mucho, cuando salen de repente tanta gente diciendo, oiga, cuidado, con regular nada, porque eso puede violar la libertad de expresión. Ahí yo me pronuncio claramente. Yo creo que hay que autorregular, que debemos autorregularnos los medios, y en eso sé que es difícil, pero deberíamos tener algún tipo de órgano, de consejo, como existe en otras democracias, que marca un poco las pautas éticas de los medios, y por lo menos sea capaz de sancionar y sonrojar a quienes se saltan esos principios mínimos de lo que debe ser un periodismo fiable. Un consejo de información, un consejo estatal, de no sé qué, como usted lo quiera llamar. Que luego sé que hay el debate de si ese consejo deben formarlo los colegios profesionales o los propios medios, por qué no una fórmula mixta. Es decir, a mí me vale con que haya un compromiso y que marque el hecho de sonrojar y sancionar a quienes no hacen periodismo, sino otras cosas. Porque ahí es donde yo creo que nos la jugamos, en que seamos capaces de diferenciar lo que es periodismo y lo que son otros negocios de comunicación, de entretenimiento, de espectáculo, de click, de lo que usted quiera. Diferenciémoslo. ¿Se puede afirmar que hay un periodismo corrupto? ¿Hay corrupción en el periodismo en España? Bueno, hay corrupción en todas partes, ¿no? Pero tampoco me gustaría criminalizarlo en ese sentido de una manera correctiva, porque yo creo que, primero, hay también muchos medios dignos y, sobre todo, hay periodistas dignos en prácticamente todos los medios, en casi todo. No, si no digo generalista, no digo generalista, digo gente que hace corrupción en el periodismo. No, yo creo que lo que se corrompe es el derecho a la información. Es decir, es que a veces tratamos esto como si fuera una materia exclusiva y propiedad de los periodistas y de los medios. Oiga, que esto es constitucionalmente y democráticamente es el derecho a la información de los ciudadanos. Y en esa materia tenemos un compromiso y es cumplir esa serie de reglas. Pongo dos ejemplos. Haría falta mucha más transparencia en los medios. Debería ser obligatorio. Y, de hecho, ya el Parlamento Europeo ha legislado sobre eso. Y yo creo que hay que aplicarlo de inmediato. Y eso se llama regulación. Por mucho que a algunos no les guste, pero sí, yo defiendo que tiene que saber el ciudadano, tiene el derecho a saber cuál es el accionariado de un medio de comunicación, cuáles son sus fuentes de ingresos. Es decir, lo mínimo para saber qué está marcando la veracidad o no del medio en cuestión. Yo creo que esa transparencia máxima es imprescindible. Y luego tú lo has mencionado. No puede ser que algún negocio que ni siquiera es un medio de comunicación o medios de comunicación, que se llaman así, pero que no cumplen los mínimos requisitos de lo que es un periodismo viable y comprometido con la sociedad, reciban recursos públicos, reciban un solo ego público. Y ahí yo creo que simplemente hay criterios que deben ponerse más allá de la audiencia, del clic. Oiga, aquí recibe dinero público todo el que tiene no sé qué audiencia. Hombre, no. Es que tener audiencia, tú lo sabes, igual que yo, es relativamente fácil si te dedicas a armar escándalo permanentemente. Hay medios que se dedican, dicen, más periodismo, pero crean escándalo. Tú causó revuelo cuando dijiste, me fui de la sexta porque había un ambiente en el que no me encontraba cómodo haciendo ese tipo de lo que llaman más periodismo, pero que era una cosa muy teatralizada en algunos casos. Sí, tengo que decir que causó bastante revuelo y me ha traído bastante ruido aquel corte que circuló en las redes sociales de la anterior entrevista, pero porque también se producía un equívoco. Yo hablaba y calificaba a algunos de los que intervienen en esos debates y se interpretó como que lo adjudicaba todo a quien dirige esos debates. Y cualquiera que vea el vídeo íntegro puede diferenciar lo que digo de unos y de otros. Y sí, yo ya expliqué que me sentía incómodo y que creía que era el momento de participar en otro tipo de medios o de debates en los que creo que puedo argumentar de manera más cómoda, más sencilla y sin tanto ruido. Pero, cuidado, también siempre digo lo mismo. Ha habido muchos años en los que yo he estado vetado en un montón de medios y tuve una ventana en la sexta durante más de diez años en la que pude expresarme con absoluta libertad. Luego hay cosas que van cambiando. Por cierto, Jesús, me parece importante estos dos últimos minutitos. Feria del Libro de Madrid empieza. Yo creo que hay que animar a la gente a leer. El tiempo es en los cuales hay un desapego de determinados hábitos culturales muy necesarios. Yo, por cierto, este sábado estoy a las seis y media en Orihuela para presentar mi libro El precio de la verdad. Agradezco, por cierto, porque Infolibre es de los pocos medios nacionales, además de Línea Progresista, que me han entrevistado. Infolibre lo ha hecho con Jesús Maraña. Y también digo, en la Feria del Libro de Madrid voy a estar este domingo, de siete a nueve, en la caseta de Sintarima. Animemos, nada, 30 segundos a la gente a leer, ¿verdad, Jesús? Pues, absolutamente, vamos. Siempre recuerdo, no sé decir ahora qué nombre de preboste de la literatura española, que le preguntaban qué hay que hacer para escribir y, sobre todo, para ser libre. Y su respuesta era, sobre todo, leer. Primero leer, para poder escribir. Y también para poder expresarse y para conocer. Me gusta siempre citar a Emilio Lledó. Bueno, en estos debates sobre el buen periodismo, el malo, el derecho a la información, bueno, este clima de corrupción que decías tú, del compromiso mediático, etc. Él le siempre dice a Emilio Lledó, y era algo que decía a su manera también José Luis San Pedro, ¿de qué me sirve la libertad de expresión si solo digo en imbecilidades? Lo importante es la libertad de pensamiento. Es decir, que uno tenga los suficientes resortes para poder tomar decisiones, argumentar, opinar, elegir el camino que uno cree conveniente. Y para eso no solo hace falta libertad de expresión, sino, sobre todo, libertad de pensamiento y capacidad de conocer. Y para eso es imprescindible la lectura. Es imprescindible la lectura. El único que se va a cortar y no te quiero hacer esperar. Jesús, muchas gracias. Con este mensaje nos quedamos. ¿Te parece? Una vez más, gracias por este rato que hemos pasado. Siempre tan instructivo. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Abrazo. Que quiero recordar que lleva 10 inocencias de 10 procesos. Esto no es un aprobado, ni es un sobresidente. Es matrícula de honor. Es 10 de 10. Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad, llegados los 16, cuando queremos tener algunos años de más? Y ¿Quién no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel? 65, algo más de media vida. 65, que se van con tanta prisa. 65, de cuidar, a quien lo pida. 65, como usted, quien lo diría. Nada había ocurrido. Nunca ocurrió absolutamente nada. Matrícula de honor. Es 10 de 10. Gracias. 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 Gracias.